¿Te has preguntado qué es lo que les quita el sueño en primavera a los productores frutícolas de nuestro país? ¿O cuál es la razón de sus pesadillas? ¿Qué es lo que los aflige y no les deja dormir? El motivo es la catastrófica e incomensurable helada. Una helada para los agricultores es como cuando compras una buena cerveza que no está fría. Llegas a casa y la pones en el congelador. Luego prendes la parrilla y pones la carne. Durante todo este tiempo olvidaste la cerveza. Vas a sacarla y te encuentras con que el cristal se dio. Y la deliciosa cerveza ahora está escarchada en el congelador. Estuvo demasiado tiempo expuesta a temperaturas bajo cero. Su cubierta no soportó la cristalización del agua y se dio. Cuando ocurre una helada, los frutos y los tejidos de las plantas corren con la misma suerte de tu cerveza. Ahora ten en cuenta lo siguiente. Tú perdiste una cerveza. En cambio, los agricultores pierden toda su cosecha. ¿Y quién va a poder conciliar el sueño con semejante amenaza al acecho? Afortunadamente, tú puedes ir a la tienda de la esquina por otra cerveza. Esto ocurrió a nivel nacional en forma catastrófica en los años 2007, 2010 y en el 2013, donde hubo una helada tardía que generó pérdidas por 800 millones de dólares. Ante el devastador escenario de las heladas del 2013, donde hubo la pérdida total de plantaciones frutícolas, los agricultores tuvieron que buscar la raíz del problema. Ellos no contaban con la información necesaria para tomar la decisión correcta al momento de localizar las plantaciones. A este factor también se suma el cambio del clima, que ha generado una aceleración progresiva de las variantes climáticas del país, ocasionando un desplazamiento de las especies frutales adecuadas para cada sector. Pero detente. ¿Imaginas qué sucedería si pudieras viajar al futuro y saber qué heladas van a ocurrir en tu campo en los próximos años? ¿Dónde van a ocurrir y con qué intensidad? Así tendrías la garantía de saber cuáles son los lugares donde debió ser instalado un sistema de control activo. O en donde quizás no debiste realizar una plantación de esa especie y variedad. Ya está. Acabas de descubrir lo que es un informe agroclimático. Este informe es el modelo de predicción basado en datos climáticos históricos del lugar, que te dará la oportunidad de proyectar el futuro en el presente. Con esto lograrás realizar un análisis estratégico de los riesgos propios del clima de tu campo. Te ayudará a tomar decisiones inteligentes el día de hoy para obtener los mejores resultados del mañana. Utiliza satélites de última generación, obteniendo mapas térmicos de elevación, que son una representación visual de la variabilidad climática de un predio, para un completo entendimiento. Esta es una poderosa herramienta que procesa información y genera un análisis predictivo en muy breve tiempo. Se ha convertido en una ventaja estratégica para muchos productores, quienes han comprobado su eficacia, ya que cuentan con el pronóstico detallado del siniestro de las heladas en el lugar. Pueden medir su probabilidad de ocurrencia, conocer la magnitud y además el tiempo de duración con exactitud. ¿Y ahora qué? En este momento te preguntarás, ¿cómo voy a poder dormir tranquilo? Ya conozco en cuáles sectores tengo más incidencia de heladas, y planifiqué el sistema de control para resguardar la producción. Pero todavía desconozco cuándo ocurrirá la próxima helada. Esto ya lo hemos resuelto. Así que, pone a helar tu cerveza. Hemos integrado fuentes confiables de pronósticos climáticos para poder alertarte con anticipación de una posible helada. Además, estamos leyendo en tiempo real las estaciones meteorológicas de tu campo o desde una estación pública cercana, transmitiendo y reportando la información a nuestros servidores para entregar una alerta temprana. Puesto que una helada es un siniestro climático, no la podemos evitar, como la visita de tu suegra, pero sí podemos estar preparados para enfrentarla. A la helada, por supuesto. Bien, hasta aquí este video. Si estás interesado en ver un ejemplo de qué contiene exactamente un informe agroclimático, te dejaremos el detalle en las tarjetas y en el primer comentario. Suscríbete si eres nuevo en este canal, y nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, hombre precavido vale por dos. Gracias. 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 Gracias.